Palabras que sanan el cuerpo y el alma Y dijo nuestro Señor Jesús Para Dios no hay imposibles Dijo también, oren, oren desde la tierra a mi Padre que les escucha y les concederá Y dijo también, donde dos o más de ustedes se reúnan en mi nombre Allí en medio de ustedes estaré yo Y prometió también tendernos su mano cuando el cansancio nos agobia Cuando los tropiezos de la vida nos roban la esperanza y nos roban la alegría Hermano, hermana, todos en la fe y en la promesa de Jesús Familia de esperanza que crea y confía en nuestro Señor Puede que en la vida sufras muchos tropiezos Y te causen caídas dolorosas Frustraciones Y angustias Pero tú decides Si levantarte o no con más fuerzas Tú decides creer a Dios Creer en sus promesas Tú decides creer en ese mundo nuevo y en ese mundo futuro que hoy no vemos Tú decides postrar rodilla y clamar a Dios Porque el Señor te ha dado la libertad El libre albedrío Pero te ofreció ayuda Y nos mostró La promesa de nuestro Padre en un mundo nuevo y en una vida nueva Y el mundo vio levantarse a Cristo después de tres días de muerto Detrás de cada circunstancia que genera frustración Dolor y angustia Hay una bendición que Dios quiere que descubras Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo Y de hacer las cosas mucho mejor Confiando en el poder de Dios Y en el de María Que supo creer en Dios Que supo soportar el dolor Y a pesar de los peores sufrimientos y tormentos A pesar de las más horribles vivencias que tuvo con Jesús Hasta verlo morir Por su fe Pudo volver a abrazarlo después de tres días Gloria a Dios Dice la palabra de nuestro Señor en Mateo 6.34 No se preocupen por el mañana Porque el mañana traerá sus preocupaciones A cada día Le bastan sus propios problemas Oremos Padre Te agradezco Por hacerme consciente De que bajo tu amparo Me conducirás por caminos llenos de bendición Que hoy no haya temor en mi vida Que los dolores Sufrimientos Y tristezas Vuelen lejos de mí Y de los míos Y que por cada uno de mis problemas Me envíes una solución divina y acertada Devuélveme la esperanza Tú eres mi compañía fiel Mi amigo Que nunca falla Eres tú Mi rey todopoderoso Que me defiende de la adversidad Y del peligro Dame sabiduría Para enfrentar todo tipo de situaciones Dame la confianza Para creer Que nunca me abandonas Y tener una mejor actitud Para relacionarme con los demás Sobre todo Con aquellos más difíciles Señor Regálame tu paz Y tu gracia Y que tu auxilio divino Me alcance y me restaure Levántame mi Cristo Hoy A ti clamo Dios De la divina gloria De la misericordia Insondable De ese amor Que sana Que libera Purifica Transforma Tú Oh Dios Que todo lo puedes Dame el día de hoy Fe Para seguir adelante Dame grandeza De espíritu Para imitar a Dios Y poder perdonar Dame paciencia Para comprender Y esperar A pesar de la adversidad Y cuando pareciera Que todo gira En mi contra Dame Voluntad Para no caer Ni en la desesperanza Ni en la duda Dame fuerzas Para levantarme Cuando estoy caído Así como tú caíste Es Jesús No una Sino tres veces Y te levantaste Por la misericordia Y el amor de Dios Padre Hoy Levántame Jesús Tú a mí Y dame amor Para dar Libra mi corazón De los pensamientos Que me agobian Aparta A los demonios Y a Satanás Que me intentan hundir Cuando yo trato De levantar Oh Dios Altísimo Dame lo que necesito Que tú bien lo conoces Y no lo que yo quiero Yo quiero que en mí Se haga tu voluntad Y dame fe Para conformarme Con tu voluntad Que es lo mejor Que puede ocurrirme En mi vida Dame Elocuencia Para decir Lo que debo decir Y poder preguntarme Siempre Como lo hubiera Dicho Jesús Padre En el nombre De Jesús Te ruego Haz que yo sea El mejor ejemplo Para mis hijos Haz que yo sea El mejor amigo De mis amigos Haz que yo sea El mejor esposo Para mi esposa Haz que yo sea La mejor esposa Para mi esposo Haz que yo sea El mejor hermano Haz de mí Oh Dios Y glorioso Señor Un instrumento De tu voluntad Que pueda escucharte Hazme fuerte Para recibir Los golpes Que me da la vida Sabiendo que tú Me acompañas Padre Déjame saber Qué es lo que tú Quieres de mí Muéstrame el camino Ayúdame a ver Donde por mí No he podido Déjame tu paz Para que la comparta Con quien no la tenga Con aquellos Que intentan Robarme la mía Y te suplico No me abandones Camina conmigo Déjame saber Que es así Déjame sentirme Amado por ti Oh Dios Te bendigo Y te doy gracias Y te suplico Amado mío Que por los méritos De tu pasión De tu muerte Y de tu cruz Te dignes Con tu poder Tocar y sanar En cuerpo y alma A todos A todos los que Sufrimos A todos Los que estamos Enfermos Y necesitamos De ti Para ser sanados Que con el poder Santísimo De tus cinco Llagas De tu preciosa Sangre De tu costado Abierto De tu inmensa Bondad De tu ternura Infinita Ordenes En mí La sanación En cuerpo Y alma Y me devuelvas La alegría Y me devuelvas La esperanza Te doy gracias Jesús Por tu bondad Y misericordia Pues tu poder Y tu luz Han iniciado Ya en mí Una sanación Profunda Puedo sentirte Señor Como te mueves En mi cuerpo Puedo sentir El Espíritu De Dios Haciendo grandes Maravillas En mí Yo sé que tu bendición No ha entrado En el vacío Sé que ha sobrado Maravillas Para mi cuerpo Y para mi espíritu Yo te doy gracias Por lo que estás haciendo Y por todo lo que harás Te alabo Te bendigo Glorifico tu santo nombre Tú mi Dios Mi todo Mi amado Señor Mi Salvador Bendito seas hoy Y por siempre Alabado seas Ahora Y en todo tiempo Por todas las generaciones Seas siempre recordado Adorado Y glorificado Santo es tu nombre Confío en ti Mi Dios Dame palabras Dame palabras De vida nueva Señor Y restáurame Muéstrame el camino Y dame las fuerzas Que necesito Me sujeto a ti Señor Y te tomo en amor Me aferro a ti Mi Cristo Y clamo De ese amor incondicional Clamo de tu misericordia Porque creo en ti Y confío en tus promesas Y te doy gracias Y te doy gracias Oh glorioso Rey eterno Aleluya Gloria a ti Toma mi cuerpo Mi mente Mi alma Mi corazón Y hazme nuevo en ti Ayúdame Dios Ayúdame Cuento contigo Porque soy tu criatura Y porque sé Y porque sé que me amas Te ruego que me bendigas Y bendigas a tus pueblos De la tierra Bendigas mis familias Mis sueños Mis anhelos Y mi relación contigo Que con fe recibo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona Señor nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Al Hijo y al Espíritu Santo Camana Amén Gracias.